Lograr la casa propia o reparar la actual forman parte intrínseca del anhelo de los chilenos durante décadas, lo que obliga a la población a hacer una infinidad de trámites que muchas veces terminan por cansarlos o aburrirlos. Sin embargo, desde este viernes existe un nuevo sistema para consultar las opciones que cada chileno tiene en esta materia, y es a través de Internet, donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lanzó una web dedicada a resolver estas inquietudes. Mire, nosotros con Servio estamos muy contentos de hacer el lanzamiento acá en la región de Tarrapacá del Mimbo Conecta, que esta es una plataforma muy importante que nos va a servir de aquí adelante para levantar la demanda habitacional que existe en la región. Acá básicamente lo que estamos haciendo es como ampliar la oferta que nosotros tenemos para que las familias se informen. En la plataforma se pedirá solo una inscripción para acceder a toda la información, que reunirá y cruzará los datos del usuario y lo guiará hacia el subsidio o beneficio que tiene derecho. Para nosotros es muy importante poder tener la inscripción de las familias en este sistema. Acá el llamado que estamos haciendo es que las familias se inscriban, porque así nosotros vamos a tener una relación directa con ellos y no a través de intermediarios, y es sumamente sencillo de inscribirse, pueden hacerlo a través del computador, pueden hacerlo a través de su celular con Internet, a través de su tablet, así que cualquier duda o consulta también estamos disponibles acá para poder contestar a las familias que se queden inscribidas. Al mismo tiempo se indicó que esta nueva manera de conexión entre la comunidad y las autoridades servirá para evitar estafas, en las que tanta gente ha sido víctima de inescrupulosos que han jugado con el sueño de la casa propia. Uno de los objetivos principales de esta herramienta es buscar nuevamente el vínculo con las personas directo, un vínculo que hemos perdido por equis motivos, y aclarar todas las dudas posibles que hayan para evitar problemas como estafas, por ejemplo. Y lo digo siempre que me entrevistan porque es un tema bien complejo. La gente cae muchas veces por falta de información, y esta herramienta nos va a facilitar eso. La página es www.minbuconecta.cl y se puede acceder desde todos los dispositivos. Eso sí, recuerde tener al día su registro social, ya que de acuerdo a esa información, más la que usted proporcione al momento de inscribirse, será la que le indicará a qué puede postular. No se puede acceder a la bioseca. Sí, soy de ese.